Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Un premio dedicado a la lucha contra las minas antipersonas y también a la lucha en pro de la paz aquí en nuestro país. Juanes recibió el premio Visión de Lucha Hispana y bueno, el momento más emotivo de la noche fue cuando Chespirito subió al escenario de recibir el premio Lucha Hispana. Él, pues obviamente por ser una leyenda, hace parte de la historia de todos los países hispanos, de los países latinos. Y también recibió su galardón. La noche estuvo acompañada por ellos y por otros artistas y otras presentaciones de artistas y celebridades que también ganaron premios por su buena labor, por su trabajo humanitario y por estar siempre ayudando a las personas que más lo necesitan. Recordemos que Juárez tiene una fundación en contra de las minas antipersonas y que en el año 2008 sacó una línea de cuadernos al lado de una marca reconocida en el país para promover esta campaña que se lleva a cabo desde aproximadamente ese año. Qué bueno que de verdad, Juanes, se una a campañas como estas y que obviamente su trabajo sea reconocido. Así como lo hace también Shakira, una artista que desde el inicio de su carrera ha estado pendiente de los menos favorecidos y les ha estado ayudando, por ejemplo, a los niños de África, a los niños de nuestro país que no tienen un techo y que de pronto no tienen educación, como debería ser. Así que con pies descalzos ella ha llevado su fundación a muchísimos países latinos y a países del mundo entero ayudando a los niños menos favorecidos. Qué bueno por nuestros artistas colombianos y qué bien que adelanten estas iniciativas que se deberían llevar a cabo en todo el mundo entero. Yo creo que es una forma de contribuir y ayudar a las personas que más lo necesitan. DJ, tenemos mucha, mucha música hoy, toda la tarde hasta las 5 en vivo y en directo por el canal Cartagena recordándote que las líneas están totalmente habilitadas para que te comuniques con nosotros y para que programes la mejor música, los videos que quieres ver durante toda la tarde y también nos escribas a través de Control con C y Cartagena con K en Facebook. J. Álvarez es la sensación de la música urbana en nuestro país y les cuento que ya estrena un nuevo sencillo. Se trata de Bienvenidos a la Fiesta, un sencillo que viene después del gran éxito de su canción Juntos al Amanecer, que hacen parte del álbum Música de Otro Nivel. Súper chévere este álbum y una nueva canción muy buena que hay que escucharla, hay que bailarla, hay que pedirla y apoyarla, así que la invitación es a que escuchen esta canción Bienvenidos a la Fiesta, un lo nuevo de J. Álvarez, que además viene con un nuevo formato musical y viene con su propio estilo, pero ahí con otras cositas nuevas, así que hay que estar pendientes de J. Álvarez que además está pisando muy fuerte en el género urbano aquí en nuestro país. Ya no solamente J Balvin, ya no solamente Golpe a Golpe, también le están dando paso a otros artistas que vienen después de ellos o de pronto desde mucho antes trabajando, pero ahora se está mostrando muchísimo más a nivel nacional e internacional. DJ, tenemos llamada. 660-2177, hoy me acompaña en el Máster de Producción José Miguel con toda la programación musical, con todos los videos que ustedes nos piden a través de nuestra línea Control y a través de Facebook. Recuerda, Control con C y Cartagena con K. Importante también que visiten nuestra página web www.canalcartagena.com para que conozcan un poco de la parrilla de la programación de nuestro canal. Hola, hola, ¿con quién hablo? Con Iván. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra, muñequita, ¿de dónde nos llamas? De la Concepción. La Concepción. Cuéntame, ¿qué te regalaron de Amigo Secreto? ¿Cómo? ¿Qué te regalaron de Amigo Secreto? Un huevo. ¿Qué amistad? ¿Un qué? Un huevo. ¿Un huevo de mesa? Sí. Ay, qué chévere y cuál es. A ver, cuéntanos. ¿Ya lo estrenaste, sí? Sí. Ah, bueno, me alegra mucho corazón. ¿Y a quién vas a saludar? ¿En tu barrio? A mi amiga. ¿Cómo se llama? Gina. Bueno, un beso grande para Ginita. ¿Y a quién más? ¿Cómo? ¿A quién más vas a saludar? Para que me confiéramos con la canción. Ah, bueno, claro que sí. ¿Cuál quieres? Como tú no soy. Como tú no soy. Claro que sí. Vamos a buscártela y te la programamos de una, ¿vale? Un beso para ti, corazón. Sigue conectada a Control Cartagena. Chao, chao. Y un beso grande también a toda la gente del barrio La Concepción, que a esta hora está súper, súper pegada a Control Cartagena. Muy conectada con nosotros hasta las 5 en vivo y en directo por el canal Cartagena Los Sentidos de tu Ciudad. Recuerda que yo soy Vanessa Gómez y hoy tenemos una cita hasta las 5, pero no se pueden quedar hasta ahí. Tienen que quedarse con toda la programación del canal Cartagena, que está muy, muy buena. Recuerden que luego vamos a dejarlos con muy buena música, las sesiones que de pronto no alcanzan a solar en el programa, pero que siguen después de nuestro programa y luego a las 6 y media no se pueden perder Cartagena Noticias con la mejor actualidad de La Heroica para que ustedes se enteren de todo lo que sucede en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Así que recuerden a las 6 y media Cartagena Noticias con ídolos de aquí y Paques Pabile, obviamente también apuntando a la aduana y la proclamación. Hoy vamos a continuar hablando de amor y amistad porque el fin de semana fue excelente para muchas personas, disfrutaron al máximo, todos tuvieron planes distintos para celebrar junto a sus amigos, junto a su pareja, pero eso no termina ahí. El día del amor y la amistad debe ser todos los días y nosotros debemos expresarle lo que sentimos a las personas que queremos todos los días, no solamente esperar a esta fecha tan especial para hacerlo. Además que bueno, ya como Cartagena está de fiestas y estamos en el año del Bicentenario, en el mes del Patrimonio, nosotros también tenemos muchas cosas que celebrar y de qué hablar. Hola, hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿desde dónde nos llamas? Desde el Barrio Libertador. Del Libertador, ¿y a quién vas a saludar por allá? A mi padre, quiero mandar un beso a mi hijo. Ajá, ¿y cómo se llama? En Cristina, en Carlos Alberto, y mi hijo se llama El Estirio. Bueno, listo. Un besito también para él, para todos los que están ahí viendo contigo el programa. ¿Te gustaría pedir algún video en especial? Sí, quiero pedirle el video de Aventura, el nuevo, que se llama Yu. Ah, claro, el de Romeo. Sí, claro. Dale, dale, vamos a complacerte. Un besito para ti. Gracias. Gracias por comunicarte con nosotros. Chao, chao. Yu es lo nuevo de Romeo, exintegrante de Aventura. Una canción en solitario, pero que todavía le mete un poco de estilos. Ese estilo que lo conforma, que lo representa y que hace parte de él desde que inició en Aventura. Desde esa canción, Obsesión, que no sé si de pronto muchos se acuerdan. Una canción que dedicamos, cantamos y bailamos hasta el amanecer y que la gente también pidió muchísimo aquí en nuestro programa. Vámonos con muy buena música, DJ, DJ José Miguel a esta hora de la tarde. Recuerden, todavía tienen tiempo para seguir programando las canciones y los videos que quieren ver aquí en Control Cartagena. Vámonos con videos y ya volvamos con más.